Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy vengo a traerles el mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz en Angüera, Brasil, dado al hermano Pedro Reyes, hoy 26 de abril del 2022. El mensaje dice así. El mensaje dice así. El diablo sembrará confusión en la casa de Dios y muchos perderán la fe. Yo soy vuestra madre y sufro por lo que viene. Oren queridos hijos, los enemigos actuarán cada vez más para que la cizaña sea echada entre el trigo. En pocos lugares encontrarán la verdad, pero un grupo de valientes soldados actuará para que la iglesia de mi Jesús triunfe. Adelante, en defensa de la verdad. Busquen fuerzas en el Evangelio y en la Eucaristía. Este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por permitirme reunirlos aquí una vez más. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense en paz.